Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir contigo información acerca de un programa que estamos desarrollando ya hace algunos meses y que probablemente te interese. Este programa de actualización trata de normas internacionales de información financiera. Nosotros cada mes vamos desarrollando una nueva norma. A la fecha, para el mes de noviembre, tenemos ya disponibles cuatro normas, la NIC 2, la NIC 16, la NIC 21 y la NIC 41. Cada mes vamos tocando una nueva norma. Cada módulo o norma tiene una duración de 12 sesiones y cada sesión tiene un tiempo aproximado de una hora. Esto se está desarrollando a través de un campus virtual módulo. Implica de que no necesitas participar en una hora específica. De acuerdo al calendario que te voy a mostrar en un momento, tú vas a poder desarrollar cada uno de los contenidos de la NIC de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo. El material va a estar disponible de acuerdo a la vigencia de cada módulo. La inversión es la siguiente. Si eres alumno antiguo, la inversión por módulo es de 50 soles. Si eres alumno nuevo, hasta el 25 de octubre, 50 soles. Si eres un alumno nuevo, a partir del 26 de octubre, 70 soles. Informes e inscripciones al WhatsApp 957-839-185. Coordinan con el señor Manuel Alegre. A continuación, voy a hacer una referencia del contenido. El programa de actualización en normas internacionales de información financiera apertura el día 2 de noviembre y culmina el módulo el 27 de noviembre. El alumno va a poder acceder a las sesiones grabadas en el campus virtual Perú Gestión durante la vigencia de dicho módulo. En diciembre, te vamos avisando que vamos a comenzar con la NIC número 38. Y a mediados de la quincena de diciembre, te vamos a indicar todo el programa de desarrollo que tenemos para el año 2021. Como tú puedes ver, en la NIC 2, nosotros tenemos 12 sesiones con contenido descrito por cada sesión, al igual que en el módulo NIC 16, en el módulo NIC 21 y en el módulo NIC 41, que es el nuevo para el mes de noviembre. Es una oportunidad para que tú revises el contenido teórico y práctico de aplicación de las normas internacionales de información financiera. Y lo lleves de manera pausada. Por ello, te indico que cada mes vamos aperturando una nueva norma. Te certificamos en el módulo siempre y cuando acredites un 80% de asistencia a las sesiones. Esto se evalúa a través de un campus virtual. Entonces, si estás interesado en participar, puedes escribir al WhatsApp 957-839-185 para obtener la hoja informativa o al correo electrónico aprendonif.org con atención al señor Manuel Alegre, que dará la información respecto a el desarrollo del presente programa. Entonces, esta es una oportunidad para que tú puedas acercarte al tema de la SNIF. Un tema que hoy en día es vital para el desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias por tu atención.